Doctor, uno de los temas importantes que ha sido problema de todos los años de todos los gobiernos y que siempre se ha hablado, se ha dicho o hasta se ha puesto de la parte demagógica, pero no hay dos soluciones inmediatas. En el área social son temas fundamentales, el tema de la salud, de la educación, de la vivienda y otros temas más que realmente no han generado las expectativas de cada gobierno de turno. Ustedes, ¿cómo van a canalizar, cómo van a dejar ese que es un síntoma y un problema para el pueblo? Bueno, yo creo que la agenda social de los gobiernos, al menos en los últimos tiempos, ha estado definitivamente ausente. Políticas sociales en nuestro país se ha olvidado ya desde algún tiempo atrás. No existe, creo, al menos la mínima intención en la clase política de entrar y sobre todo por resolver el problema fundamental, por ejemplo, de la educación. Una educación donde hay una inmensa deserción, digamos, porcentaje de niños, de jóvenes. Entonces, hay cómo hacer de un cambio, cómo dar un cambio. Definitivamente, yo creo que hay que dar un cambio. Primero, yo pienso que, bueno, el cambio viene integralmente, yo digo, entre la salud, los servicios y la educación. No se puede, yo creo que hablar por separado. Ya. Pensamos de que un niño cuando está lo suficientemente atendido, cuando tiene alimentación, cuando tiene armonía en su hogar, cuando está bien, puede estudiar necesariamente. Entonces, estamos diciendo que creo que la atención tiene que venir desde la vientre de la madre. Seguramente, el problema materno infantil en el país es del 75% desatendido definitivamente. ¿Cómo atender aquello? ¿Cómo hacer que, en definitiva, se pueda llegar, no es cierto, a tocar este tema que es absolutamente importante para la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas? Pues, simplemente con la inversión. Yo creo que si no tenemos inversión, no vamos a poder hacer salud, pues. Pero no vamos a invertir solamente en construir los centros de salud. Yo creo que es necesario hacerlo. Hay que atender, necesariamente, la infraestructura, por ejemplo, para la salud. ¿Para eso incrementar el presupuesto? Pero, sobre todo, hay que incrementar el presupuesto, ¿no es cierto?, para generar, digamos, la atención en nuestro país en la medicina preventiva. La salud preventiva es absolutamente necesaria en el país. Persona, familia, ecuatoriana y ecuatoriana, que esté lo suficientemente alimentado, no se va a enfermar, pues. Yo creo que el problema viene desde ahí. La desnutrición está siendo crónica en nuestro país, de la niñez, por ejemplo. Yo creo que el Estado ecuatoriano no solamente tiene que, pues, dedicarse a hacer los desayunitos escolares, que a veces hay y a veces no hay. Las reformas van más allá. Yo creo que las reformas van de raíz, para que la familia pueda alimentarse, necesariamente. Doctor, eso en cuanto a salud, usted nos comentaba en un inicio que cuando fue niño tuvo que salir de su comunidad para culminar el bachillerato. Esa es la realidad, que hasta ahora viven cientos de comunidades indígenas, y no solamente indígenas, sino también en la costa ecuatoriana y en el oriente. ¿Cuál va a ser su propuesta en este sentido? ¿Cómo cambiar, cómo canalizar los recursos para que lleguen a las comunidades menos favorecidas? Yo creo que eso es absolutamente importante, lo que usted acaba de decir. Hay un porcentaje altísimo, yo creo que es del 700 mil niños y más que no se han ido a la escuela, por ejemplo, al colegio, no tienen el servicio de la educación. Primero, yo creo que hay que hacer una reforma en cuanto tiene que ver con la calidad educativa. Pero, ¿quiénes tienen que participar? No tiene que ser el capricho solamente de los maestros. Yo creo que la participación debe ser de las universidades, la participación de la comunidad, la participación de los padres de familia. Yo creo que es absolutamente necesario una educación, ¿no es cierto?, que pueda reencontrarse nuevamente con nuestra historia, con nuestro ser. ¿Cómo hacerle realidad aquello a lo que usted pronuncia? Bueno, yo creo que eso es precisamente necesario a través de lo que nosotros decimos, una reforma educativa comunitaria, una reforma de educación en nuestro país que vaya a tocar precisamente los cimientos. Y lo que tiene que ver con la cobertura, lo que usted acabó de decir, no tenemos escuelas en las comunidades. O si hay escuelas, digamos, pues, locales escolares, pues son a veces para atender a los seis grados una casita humilde, pequeña, o a veces en destrucción permanente. Lo que se debe, obviamente, tratar es en este sentido también la cobertura a nivel nacional con la infraestructura educativa, que no existe en este momento. Para todo aquello es importante, pues, un buen presupuesto en el área educativa, un buen pago a los maestros, una buena infraestructura de los establecimientos educativos, y sobre todo, buscar que estas no estén politizadas, sino más bien manejadas por el Estado ecuatoriano. Yo creo que debe estar manejado, debe la educación estar en manos y la responsabilidad del Estado ecuatoriano. Lastimosamente dicen que la mejor educación en este momento es la educación privada. Nosotros pensamos de que precisamente es porque el Estado ecuatoriano ha dejado de hacer, porque la educación sea una de las prioridades del Estado, que la educación sea una de las políticas, ¿no es cierto?, fundamentales del país. Entonces, en esa dirección, nosotros decimos, el Estado tiene, por ejemplo, que proporcionar, pues, materiales educativos a las escuelas, materiales educativos a los estudiantes. No creo que en esta situación en la que está el pueblo ecuatoriano, en una situación tan crítica desde el punto de vista económico, se esté, por ejemplo, cobrando los 20 o 25 dólares. Gratuito todo. Y, bueno, pues, ¿de dónde van a obtener esa cantidad de dinero? La gente humilde, principalmente la gente de los barrios pobres, la gente de nuestras comunidades indígenas. Yo creo que el Estado ecuatoriano tiene que proporcionar todos los materiales necesarios para la educación. Materiales educativos gratuitos, obviamente. Alimentación gratuita para los niños. ¿Esto no se ha venido a cambiar de estado y haciendo? No se ha hecho, no se ha hecho, en absoluto. Yo creo que eso es lo que hay que empezar. Para empezar, luego, obviamente, pues, se irán generando otros componentes que son absolutamente necesarios. La participación de los padres de familia, la participación de las comunidades, por ejemplo, en cuanto tiene que ver con la dirección, la orientación de las escuelas. Vamos al tema de vivienda y de reactivación productiva. Hablamos más que de reactivación productiva, cómo generar fuentes de empleo y trabajo, que es otro de los grandes problemas que tiene la sociedad ecuatoriana. Nosotros decíamos que, cuando hablamos de los recursos naturales, precisamente ese porcentaje de la riqueza ecuatoriana que se va fuera del país, al hablar de la nacionalización de esos recursos, estamos hablando precisamente para generar recursos y poder invertir. y que la inversión pública sea la prioridad de nuestro gobierno para necesariamente generar empleo en nuestro país. Pero yo creo que otro de los componentes que debemos mirar en nuestro país es el de las remesas de nuestros hermanos y hermanas que están fuera del país. son 1.600 millones de dólares que generan, digamos, las remesas de los ecuatorianos y ecuatorianos. El segundo rubro prácticamente de las divisas, pues, digamos, del presupuesto nacional. Yo creo que en esta dirección nosotros tenemos que hacer algo con ese dinero. No puede ser que no se haga absolutamente nada. generar, por ejemplo, pequeñas empresas, ¿no? Empresas de producción agropecuaria, empresas pequeñas industrias, por ejemplo. ¿Pero cómo promover la microempresa? Artesanías. ¿A través de las cooperativas? Yo creo que es necesario generar ese tipo de trabajo. Yo digo, si no hay una organización en una comunidad, en un barrio, no podemos superar estas dificultades. Individualmente creo que no vamos a poder salir de la situación en la que estamos. Por eso nosotros decimos que tiene que ser cooperativas, asociaciones, organización de recintos, organización de barrios, para poder salir de la situación. Pero nosotros decimos muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer precisamente con el empleo?